Hey, esto es amor Y que duele que extrañar Pero ni la distancia nos podrá frenar Voy por mi mejor intento No quiero perder más tiempo Hoy no me voy a callar Digo siempre hay más razones para sonreír Contigo la respuesta siempre será un sí Contigo solo había razones para ser feliz Contigo ya no habrá razón para volver a sufrir Y aquí quiero quedarme hasta el fin ¡Matías Valdés! No han pasado tantas cosas desde que viniste Ya no existen más inviernos que resulten tristes Solo son buenas noticias desde que tú estás aquí Yo recuerdo cada cosa que tú me dijiste Chistes malos, tonterías, todo lo que hiciste Solo con decirte quiero ya me hiciste tan feliz Voy por mi mejor intento No quiero perder más tiempo Hoy no me voy a callar Digo siempre hay más razones para sonreír Contigo la respuesta siempre será un sí Contigo solo había más razones para ser feliz Contigo ya no habrá razón para volver a sufrir Y aquí quiero quedarme hasta el fin ¡Canta corazón, canta! ¡Canta corazón, canta!